Uno de los departamentos más turísticos de nuestra linda tierra de lagos y volcanes es Granada la Gran Sultana y en Nikamix Tradiciones de mi Pueblo, te vamos a presentar a continuación el segmento Rinconcito Tuani. La Gran Sultana o París Centroamericana nos recibió un domingo grabando nuestro recorrido para mostrar un poquito de los muchos atractivos que enamoran a primera vista. Uno de ellos es su hermosa arquitectura colonial. La última Roma, la última Roma. Su gente trabajadora. Las Isletas de Granada. Y esta vez llegamos hasta el ferry, una opción que muchas familias disfrutaban. No preguntes cosas que no sé, yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que esté en tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si debemos amarnos odiando. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si debemos amarnos odiando. ¿Los domingos son dos viajes? Sí, nosotros hacemos dos viajes los domingos. Uno a las 11 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde, con una duración de dos horas cada recorrido. Hacemos una estación en una isla, en el puerto de San Pablo, de 25 minutos. ¿Alrededor de cuánto ingresan al ferry, cuántas personas? El máximo son 256 personas, pero ahí viene entre 200, 100, así dependiendo, pero el máximo son 256. ¿Y durante el viaje se realizan otras actividades? Sí, tenemos fonomímica, tenemos actividad de payasos, piñatas. El solo hecho de pensar en Granada como la oferta turística por excelencia, me hace pensar que ha sido la más quebrantada en economía ante el COVID-19. Muy pronto regresaremos, así que esperen otro reencuentro con la Gran Sultana. ¡Gracias!